El juego que en estos últimos años ha revivido, recuperó mucha audiencia, siendo actualmente solo superada por GTA V y Fortnite en Twitch por ejemplo, y que por estos días ha subido el número de jugadores por temas de la p***, ya que mucha gente ahora está en casa, y también por series muy famosas como Karmaland. Minecraft ha pasado por muchos cambios y versiones, incluyendo nuevas cosas y funcionalidades que mejoran la experiencia de juego. Pero si hay algo por lo que destaca Minecraft, es que este juego nos permite dar rienda suelta a nuestra creatividad, y permitirnos construir básicamente lo que nosotros queramos, teniendo como único límite nuestra creatividad, lujosos castillos, ambientaciones de otros videojuegos en Minecraft. Aquí podemos construir la casa de nuestros sueños, pero si hay algo que a algunas personas, ojo no a todos, no les gusta, son los gráficos con los que cuenta este videojuego, siendo básicamente un juego pixelado. A mi personalmente no me molesta jugar así, ya que el hecho de poder construir lo que se me dé la gana, es lo que me hace olvidar ese detalle de los gráficos. Pero bueno, apartaré opiniones personales y me centraré en el tema de hoy. Para esas personas que se fijaban en el detalle de los gráficos, hoy ya no es problema. Hoy en día existen los shaders para Minecraft, y su utilidad básicamente consiste en mejorar aspectos gráficos del juego, como la iluminación del ambiente y del fuego. También otros detalles que se mejoran son la lluvia, niebla, etc. Y estos hacen que básicamente Minecraft se vea realista. Estos se instalan como una modificación al juego, descargando archivos y pasando las carpetas del juego. Pero claro, como cualquier mod que modifica un poco las gráficas de un juego, hace que un juego ligero como este pase a ser más pesado y demandante de recursos. Y el componente de nuestra computadora en el que más peso recae es la tarjeta gráfica. Y en el día de hoy vamos a investigar si en una tarjeta gráfica económica, la RX 570, llegándose a ver a precios muy económicos en diferentes países de Latinoamérica, puede con los diferentes tipos de shaders que hacen ver a Minecraft realista. Los invito a ver si mi tarjeta gráfica no se quema. Cabe aclarar que para que Minecraft se vea realista, muchas veces se modifican otras cosas como por ejemplo las texturas. Así que para esta prueba estaré utilizando las texturas que se llaman realístico. Ese es su nombre. Pero este la verdad por sí solo no consume muchos recursos, así que no hay mucho drama. Además de eso, para esta prueba utilizaré tres shaders. Uno no tan demandante, otro que requiere de recursos medianamente decentes, y otro que según son más potentes y exigentes. Bueno, eso lo vamos a descubrir ahora, con esta gráfica económica. Y bueno gente, ya estamos aquí para ver qué tal rinden los shaders. Bueno, para empezar probaremos el shader llamado Chocapic. Así como lo oyen, se llama Chocapic. Ese es el nombre de este primer shader que en teoría es el menos pesado, según la página donde los descargué, así que vamos a averiguarlo. Pues bien, aquí estamos ante un bosque profundo, ahí con las gráficas originales de Minecraft, sin modificaciones ni nada. Ahora dentro de tres segundos verán el cambio. Bueno, ¿y qué tal gente? ¿Les gusta? Bueno, ¿quién quiero engañar? Quizás la mayoría ya hayan jugado con shaders, pero los que no, vamos a ver un poco del ambiente y el rendimiento. Bueno, y para empezar notamos que el ambiente cambia totalmente, siendo los que más cambios sufren el sol, que ahora ilumina mejor, y se nota mejor en las sombras que este genera. Bueno, veamos qué tal se ve el agua con este shader en este pequeño pozo. No se ve mal, pero tengamos una mejor referencia con el mar. Bueno, en este shader el agua se ve muy transparente para mi gusto. Veamos cómo se ve abajo. Pues no se ve tan mal tampoco, se puede ver con claridad. Y la verdad, pues es algo que algunos shaders que he visto, pues, no logran con mucha calidad. Bueno, ahora vamos a lo que nos importa a todos, el rendimiento. En esta zona el juego me corre más o menos así. Ignoren la parte que hice FPS, A, B, G, que aparecen con FPS excesivamente grandes. Solo tomen atención a donde hice FPS, y en esta zona más o menos me va a 50 FPS. A veces tiende a bajar a 47, pero más o menos ronda por ahí. Ahora estamos yendo a una cueva, ahí como ven volando. Vamos a ver qué tal va el rendimiento ahí adentro. Que en teoría debería ir bien, ya que no hay muchos recursos que cargar adentro. Y como estamos viendo, el rendimiento sube hasta casi llegar a los 60 FPS. Pero no llegando a ella constantemente, quedándose entre 57 a 59 fotogramas por segundo. Bien, no está tan mal. Pero algo que es importante mencionar es que la gráfica apenas usa poco más de la mitad de su capacidad. Lo cual es bastante raro. Quizás el shader no esté bien optimizado a más de 60 fotogramas por segundo. Aún así, este shader es ligero, ya que la gráfica no hace gran esfuerzo para correrlo. Pero igual, no nos permite aspirar a más rendimiento, lo cual es una pena. Ahora vayamos a un bioma de hielo y ver qué tal nos va allí. Bueno, ya llegamos y la verdad acá el rendimiento decae un poco. Llegando a bajar hasta los 37 FPS, con una media de 40 o menos. Tampoco está mal, es jugable, pero la verdad sí que decae un poco. Estamos ahora en un ambiente de lluvia. La lluvia, como pueden ver, está muy mejorada. Tiene un aspecto algo más transparente y por ende realista. La verdad se ve muy bien. Los dejo un rato a solas para que contemplen la belleza de la lluvia en Minecraft con shaders. ¡Suscríbete al canal! Ahora estamos en la noche y algo interesante que me gustaría que vean es esto. La luna se ve espectacular. Aunque debo decir que es más mérito del paquete de texturas que del mismo shader. Bueno, los dejo solos otra vez para que contemplen cómo se ve la noche con shaders. Y vean un poco el rendimiento, que no está tan mal. Ahora van a ver qué tal se ve este shader en una piscina que yo mismo construí especialmente para este video. Para que se vean las mejoras del shader en él. De paso, miren las texturas del juego, que mejoran notablemente la experiencia gráfica. El rendimiento va de esta forma. El rendimiento va de esta forma. En conclusión, el juego con este shader puesto es muy buena opción ya que tiene un rendimiento aceptable. A pesar de que la gráfica no use todo su potencial. Y además no llegando a 60 FPS. La verdad no creo que jugar a menos de 60 FPS en Minecraft sea un problema a diferencia de otros juegos. En los que sí se nota de 30 a 60 FPS. Siendo sinceros, en Minecraft no noto mucho la diferencia. Bien, a partir de ahora mostraré los siguientes shaders y su rendimiento en general. Pero la verdad, ya no mencionaré a cada rato que si estoy en el día o en la noche. Si hay lluvia o si no. Los FPS, etc. Porque puede ser un poco aburrido y repetitivo para el video. Esta vez serán clips más cortos en cada ambiente y con música de fondo. Ah claro, y con su respectivo test de rendimiento. Dicho esto, sigamos con el siguiente shader llamado Zeus. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, vamos a ver si eso es cierto o no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!